Más de 200 millones de dólares invierte el estado venezolano en la construcción de la cementera Cerro Azul, al norte del estado de Monagas. 81% de esta obra en este momento en avance, más de 200 millones de dólares invertidos hasta el momento, todo lo que es la dotación desde el punto de vista tecnológico garantizado, y ahora viene un proceso sumamente interesante que es la instalación del equipamiento que está acá ya en territorio para ver lo que es la prueba en funcionamiento, primer semestre del año que viene, nuestro pueblo como lo merece y como se ha venido constituyendo por alineamiento del gobierno revolucionario, una nueva planta de cemento se incorporará para tener un incremento de más del 25% de capacidad de producción entre las tres obras de infraestructura que viene generando el gobierno del presidente Chávez. El ministro Menéndez enfatizó que la construcción de estas obras son sinónimo de desarrollo para el país. Cuando el cemento, las empresas cementeras eran privadas en territorio nacional, esta era la capacidad que se iba, que se perdía en términos de nuestro país, es decir, casi el 50%, un poco menos, el 45% de la producción nacional de cemento se perdía, se iba fuera de nuestra frontera. A partir de la nacionalización que ha analizado el comandante Chávez, todo el cemento se queda en territorio venezolano, es decir, somos los venezolanos propietarios del cemento y la capacidad de invertir ese cemento en función de la producción de nuestro país. Esto es una planta que tiene que ver con la visión estratégica que ha venido concibiendo el comandante Chávez en función de implementar e incrementar las capacidades de producción de cemento en nuestro país. Aquí no solamente se trata de los retos que tenemos en función del desarrollo de la gran misión vivienda en lo que es este año, el año próximo y los seis años posteriores de gobierno del comandante Chávez, sino que adicionalmente incrementar las capacidades de producción de cemento en nuestro país para atender lo que es esa visión de desarrollo, esa visión de un amplio plan de desarrollo en nuestro país, donde se incorporan los trenes, donde se incorporan los metros, donde se incorpora todo el sistema de represas, todo el sistema de puentes, en función de ver un país distinto que solamente se puede construir en la función de desarrollo de lo que es el socialismo. La cementera Cerro Azul pasa a formar parte del engranaje productivo para la construcción de obras en Venezuela.